Mi gente bella, ASDRA, que es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, cumple 30 años y lo festeja, pero a lo grande, en la rural el 9 de agosto. Queremos que te sumes a la inclusión de personas con síndrome de Down. Dale, te esperamos. Ayúdanos, danos una mano. Gracias de antemano.